Se pensó en hacer una clase abierta para mostrar los distintos tipos de coros y los cambios de la voz desde los niños, escolares, después los adolescentes y después los adultos, para mostrar distintos tipos y poder desarrollar en base a eso toda la temática de lo que es lograr un coro y cómo lograrlo y no es subirse al escenario, sino que lleva meses y años para lograr el empaste, que eso es lo más difícil. En estas tres jornadas son 19 coros en total. Este año se hace solamente el departamento de Maldonado, así que va a ser de Punta del Este, Maldonado, Pan de Azúcar, Piriápolis y San Carlos. Esto es integrador e inclusivo, totalmente, y eso es lo maravilloso del coro. Este año estoy desempeñando el cargo de gobernador de Rotary, entonces estoy acompañando este esfuerzo tan lindo que están haciendo en conjunto el municipio de Punta del Este y el coro rotario del Este, que es una institución cultural muy querida por los rotarios y muy apoyada, y disfrutando de este espacio musical que nos van a brindar este fin de semana, que sin lugar a dudas nos va a alegrar el espíritu. Y estamos en representación también de la Dirección General de Cultura de la Intendencia, que apoya todos estos eventos culturales que tanto bien le hacen a nuestra sociedad. Bueno, esta es la satisfacción que nos da poder privilegiar a la gente de Punta del Este, a la gente de Maldonado, a los vecinos. Lo habíamos dicho en campaña, ¿no? Había un eslogan, no solo turistas contentos y vecinos tristes. Creo que esto es lo que tenemos que hacer para que Punta del Este sea más que turismo, sea cultura, sea eventos, ver los talentos de estos coros que hoy van a participar y por supuesto que el municipio tiene que estar siempre y permanentemente apoyando todo este tipo de iniciativas.